Mariposita 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 Con tu marido mostioso Para que tu sepas señora A mi no me gustan los chatos Mi perro, mi gato es chato Hasta mi cuñado es chato De chato ya estoy cansada De chato sobre mi casa Mi perro, mi gato es chato Hasta mi cuñado es chato De chato ya estoy cansada O chato sobre mi casa Ay, ay, ay Celosa la vecina Por el chatos Ese chatos con ché ¡Qué bonito! Los amigos de Lucanamarca ¡Saxamarca! ¡Garapo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Llegó ella! ¡Mi chatita! ¡A que baile! ¡Ahora! 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 ¡Qué bonito baila Mariela Toxa y familia! ¡Gracias la gente linda de Puccio! ¡Arriba las botellas y los chatos brindando! ¡Salud!